Mucho se ha dicho en poco tiempo sobre lo que pasó en San Cristóbal. Es natural una tragedia de esa magnitud. Sin embargo, nosotros queremos enfocarnos en no repetir. No por aquello de ser diferente a priori, sino porque hay preguntas que responder. Hemos consultado con expertos, hemos hablado con bomberos, incluso colegas de los medios que ejercen la profesión de bombero a nivel honorífico y lo hacen bajo perfil. Y tenemos una serie de informaciones que compartir con ustedes que honestamente espero arrojen luz en este mar de incertidumbre al que nos arroja esta tragedia. Lo primero es que una explosión de esa magnitud no puede tipificarse como una simple combustión desordenada. Lo primero que tenemos que precisar al vuelo, ya señalado por expertos que han visto las fílmicas, es que ahí hay gas. Ahí hay gas sí o sí como elemento detonante de esto. Lo segundo es que no se trata de poco gas, sino todo lo contrario. Tenemos que irnos al otro extremo, gas licuado de petróleo en demasía. Y usted dirá, bueno, pudiera parecer obvio cuando uno ve las fílmicas. No, porque de manera inicial eso no se precisó. Pero establecer que se trata de GLP y que se trata de mucho GLP, pues entonces hace que el círculo sea más pequeño. No se trata de una casa. No se trata incluso de un negocio pequeño o de un negocio mediano. Por eso es importante saber, fue gas y fue mucho gas. Y si fue mucho gas, no fue una casa, no fue un apartamento, no fue una pequeña o mediana empresa. Fue una empresa tipo nave industrial. Ya ahí como que el asunto comienza a despejarse. Ya una vez teniendo el perfil, ¿no? Usted dice, bueno, en la Padre Ayala, en ese mercado, ahí están las empresas tal, tan, 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 tan. ¿Y por qué hablo como que si no se supiera cuál fue la empresa? Bueno, pues porque primero se dijo que fue una panadería, luego se dijo que era la Casa Toledo, pero aquí viene lo otro. Resulta, señores, que en el cuadrante donde está el epicentro de la explosión tenemos una panadería, tenemos una ferretería, tenemos una tapicería y otros negocios, pero aún no hemos llegado al epicentro. Veo que todavía hoy medios siguen hablando de la Casa Toledo. Y yo digo que el dueño de ese local comercial que perdió a su esposa y a su hija, o sea, madre e hija que ya no están entre nosotros porque estaban en la Casa Comercial, que ahora se establezca alegremente que ese fue el epicentro, obliga a que se haga una investigación, pero teniendo como prejuicio que lo que ocurrió allí o lo que se dio allí tiene que existir una persona responsable. Y en este caso, con toda seguridad, sería el dueño. O sea que encima de la pérdida de su esposa y su hija, se le esté cargando entonces una responsabilidad de manera injusta. ¿Por qué razón yo hablé del gas? ¿Por qué razón hablé del perfil industrial? ¿Y por qué dije que era mucho, no poco? Pues porque ese comercio, Casa Toledo, esa tapicería o textilería, no cumple con ese perfil. Sin embargo, ahí hay un negocio que sí cumple con ese perfil. Hay un negocio que necesita de manera indispensable el gas licuado de petróleo para trabajar porque procesa materiales inflamables, plásticos. Allí hay también, señores, una recicladora de plástico. Que ya vi señalamientos oficiales hablando del tema del plástico, pero ocurre que en República Dominicana ese es un asunto delicado. Recordemos que la explosión de Poliplas enfrentó al Grupo Diezco y a Arturo Santana, el dueño de Propagas, que tenía una marca extensión de línea que era como Transgas, un asunto así, no recuerdo bien el nombre. Ocurre que Don Arturo alegaba que el camión que hizo el depósito desde donde se originó la explosión pertenecía a la marca Transgas, que aunque era del mismo conglomerado empresarial, él sentía que se le quería hacer daño a su marca al mencionar constantemente Propagas, 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 lo que motivó una llamada a uno de los altos ejecutivos o dueños del Grupo Diezco. Y ese enfrentamiento salió a la luz pública. Esa llamada, señores, se filtró. ¿Ustedes recuerdan esa llamada? Ese fue un tema a tendencia cuando todavía en República Dominicana no estábamos muy acostumbrados a los temas virales. Digo todo esto porque las imágenes lo que hacen es avalar el tema de la recicladora de plástico que necesita para operar sí o sí grandes cantidades, volúmenes de gas licuado de petróleo. En esa misma línea, otra información muy delicada que tenemos que compartir con ustedes. Recuerden, estos son datos que vienen de allá, del centro de la tragedia, consultando, hablando con bomberos. Esto no es la información de la prensa que lamentablemente no solo es pobre. Uno pudiera decir, bueno, es que el hecho está fresquecito, sí, pero la repetición de lo mismo ya como que, o sea, eso ya es demasiado. Eso obliga a que uno tenga que investigar directamente. Miren, desde San Cristóbal amplificamos la versión de que habría sido un empleado del ayuntamiento desmontando el bendito tanque de gas de 500 galones, el que habría cometido alguna imprudencia que devino el hecho trágico que ya usted conoce. Repito, desde el lugar de los hechos, San Cristóbal, se nos dice que un empleado del ayuntamiento, yo no sé en qué contexto el ayuntamiento de San Cristóbal ayuda a una empresa privada a desmontar un tanque de gas. ¿Está bien? Ahora, el empleado del ayuntamiento se manejó de una manera arbitraria y ese mal manejo produjo el tema en cuestión. Eso se dice en San Cristóbal. A mí no me sorprendería que esa versión vea la luz, que los medios convencionales no se dignen a ni siquiera mencionar que la gente dice eso. ¿Por qué? Porque existe un contacto más fácil entre un periódico, un programa de radio o uno de televisión de los medios convencionales y las autoridades. Y hay formas de que eso se tape. Hay formas de que esas cosas se queden así. Eso a mí no me sorprendería. En San Cristóbal esa es la versión que se maneja. Y esa versión voy a revelar este dato. Si se quiere es cuasi oficial porque es la versión de los bomberos. Los bomberos en San Cristóbal esa es la versión que manejan. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Bueno, pues porque comenzamos a investigar y a llamar. A mí en particular me pareció muy sospechoso la repetidera de información de los medios en torno a este hecho a menos de que está muy reciente que usted percibe que no existe el más mínimo interés en agregar algo. Pero usted atento que seguiremos investigando y desde luego compartiendo con ustedes nuestros hallazgos. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. Uno suele decir al final suscríbanse pero para ser honestos con ustedes al uno ir adquiriendo conciencia de la magnitud de esta tragedia como que el ánimo de hacer ese tipo de cosas se te va apagando. Así que simplemente gracias por llegar hasta el final de este comentario. Seguimos con nuestra labor.